La especialista en la realeza desveló detalles de unas curiosas cualidades que lo encejecieron. El romance entre la reina Leticia y Felipe habría comenzado en secreto y ambos se habrían conocido por un amigo en común. Sin embargo, día a día, se pone más luz al misterio que mantiene en vilo a los aficionados a los reyes de España. Y no es para menos. Acostumbrados a los detalles de las uniones de otros royals, lo cierto es que de buenas a primeras el hijo de la emérita reina Sofía se casaba con una muchacha de profesión periodista nacida en Antena 3. Pero, no todo se puede ocultar y la verdad siempre sale a la superficie. Por esta razón, Pilar Eire desveló algunas curiosidades que encejecieron al monarca cuando conoció. Tras el hermetismo total de la reina Leticia y Felipe, las especulaciones sobre su idilio siguen su curso. A casi 19 años de un nuevo aniversario de su casamiento, la especialista en secretos reales elaboró una teoría acerca de sus impresiones al respecto. Según la periodista, Kitín Muñoz es el celestino de esta mágica unión. En este sentido, Eire señaló que ese día solo hubo flechazo por parte de él. Ella se resistía, y esto al príncipe, que siempre lo había tenido muy fácil con las «damas», lo volvió loco, exclamó la historiadora. No obstante, eso no fue lo que lo llevó a Felipe a encandilarse por la reina Leticia. Su marcado carácter fue otra de las cuestiones que el hijo de don Juan Carlos resaltó por encima de las demás. De esta manera, la periodista destacó que al dueño del trono le enloqueció que fuera respondona, descarada, que supiera de todo, que no se callara nunca, y ese lenguaje popular tan distinto del que utilizaba su entorno, una endogamia de amigos pijos que se conocía. Para la reina Leticia no fue para nada fácil. Sabía que si comenzaba un romance con Felipe iba a tener que renunciar a algunas cuestiones cotidianas en su vida, como por ejemplo su afición al periodismo. Tuvo que dejar su profesión y se trasladó a vivir a la sombría casa del príncipe, donde estuvo meses recibiendo clases de protocolo, historia, inglés, religión, sin poder intervenir en los preparativos de su propia boda ni de su existencia futura, aseveró Pilar ante el portal, lecturas. Finalmente, sentenció, siempre iba con un cuadernito en el que apuntaba todo, hasta que Felipe se lo hizo destruir para que no cayera en manos ajenas. Cuando quemó esa especie de diario en la chimenea del palacio, quizás se dio cuenta también de que quemaba su pasado para empezar una nueva vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!